Bueno, primero que nada, muy contento de que estén aquí acompañándonos. Bienvenidos a mi hogar por esta semana en las 24 de Le Mans. Este es nuestro pit y, bueno, pues tenemos expectativas altas. Ya se llevaron a cabo las primeras sesiones de prácticas y de calificación. Estuvimos muy competitivos. En la práctica 1 fuimos los más rápidos. En la primera calificación estuvimos en cuarto lugar. Y, bueno, aún quedan las últimas sesiones de clasificación el día de hoy, donde todavía tenemos oportunidad de ir por la pole position. El auto está bien, está competitivo. Yo creo que hay cinco autos que podemos pelear la pole. Así que vamos a hacer un último intento y esperemos que sea un buen comienzo para estas 24 horas para nosotros. Para algunos que no están tan familiarizados con las 24 horas de Le Mans, explicarles que es una prueba que se hace por turnos de las más demandantes en el mundo del automovilismo. Exactamente. Como saben, mi especialidad desde hace más de 10 años ha sido automovilismo de resistencia. Es parecido a lo que se hace en autos fórmula, nada más que las carreras son mucho más largas. En este caso la más larga es esta, las 24 horas de Le Mans. Y literalmente son 24 horas de competencia, la cual hacemos entre tres pilotos. Durante las paradas de pits hacemos cambio de llantas, recarga de combustible, y también cada tres horas hacemos cambio de piloto. Entonces, en los tiempos muertos, cuando mis compañeros de equipo están manejando, pues tenemos tiempo para descansar, rehidratarnos, alimentarnos. Es muy difícil descansar porque la adrenalina está al máximo, pero bueno, tratas de hacer descansar lo más que se pueda porque al día siguiente, en la madrugada, es cuando te empieza a pegar el cansancio. Y bueno, pues para mí sería un gran reto el poder buscar una victoria aquí después de nuestras victorias en las 24 horas de Daytona y otras carreras importantes de resistencia. Muchísimas gracias. Recordar que no se pierdan la transmisión a través de las pantallas de Fox Sports. Van a poder ver toda tu actividad, la del equipo.